Los vuelos a tiempo de las aerolíneas de Bostron a Etlente son a tiempo 70 del tiempo. Supongamos que 12 vuelos se seleccionan aleatoriamente, y se registra el número de vuelos a tiempo. Queremos encontrar las probabilidades a continuación, y se nos pide que expresemos cada respuesta como un decimal a 4 decimales y de un porcentaje a 2 decimales, así que lo primero que debemos reconocer aquí es que tenemos un binomio. Distribución de probabilidad donde en el número de ensayos es 12 porque 12 vuelos se seleccionan aleatoriamente, y porque los vuelos están a tiempo. 70% del tiempo P la probabilidad de éxito es igual al 70% que como decimal es igual a 0.7. En este video solo vamos a utilizar el TI-84 para determinar las probabilidades. La primera probabilidad es la probabilidad de que exactamente 3 vuelos están a tiempo que es la probabilidad de que la variable aleatoria X es igual a 3, así que debido a que nuestra probabilidad es la probabilidad X es igual a 3 estaremos usando el PDF binomial en el TI-84, no la función binomial CDF cuando se usa la función PDF binomial en paréntesis ingresamos N, P, el valor donde el valor es el valor que X es igual a por lo que en nuestro caso vamos a introducir binom PDF y luego entre paréntesis tenemos N que es 12P que es 0.7 y el valor de X es 3. Yendo al TI-84 desde la pantalla de inicio presionamos segundos Bars para el menú de distribuciones y presionamos la flecha hacia arriba que queremos opción A, binomial CDF con una pulsación resaltada Enter Número de ensayos es 12 Enter P. Es 0.7 Entrar X es 3 Entrar Entrar e introducir una vez más a 4 decimales que tenemos aproximadamente 0.0015 que es igual a 0,15% Siguiente queremos la probabilidad de que a los 1 4 vuelos están a tiempo. Esta sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 4 como máximo 4 significaría 0 1 2 3 o 4 vuelos están a tiempo. 0.0015 que es X menor o igual a 4 porque tenemos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. Ahora usaremos la función binomial CDF y luego una vez más entre paréntesis ingrese N,P comala valor que nuestro valor ahora es 4 porque nuestra desigualdad es X menor o igual a 4. Así que entraremos Binom CDF y luego entre paréntesis ingresamos 12, coma coma 4. Por lo que es importante recordar si tenemos iguales usamos PDF binomial si tenemos menos o igual que usamos binomial CDF volviendo a la calculadora Presionamos segundos bars para el menú de distribuciones presione la flecha hacia arriba ahora queremos la opción B para el binomial CDF Prensa Entrar en ensayos 12 Entrar P 0.7 Enter X valores 4 Entrar Entrar en pegar e introducir una vez más tenemos aproximadamente 0.009 Que es igual a 0.95 La última probabilidad va a ser un poco más difícil debido a la T de 4 queremos la probabilidad de que al menos 9 vuelos estén a tiempo que es la probabilidad que X es mayor o igual a 9 La razón por la que esto es más desafiante es porque en el T84 La función binomial CDF solo funciona cuando X es menor o igual a un valor particular y tenemos X es mayor que o igual a 9 lo que significa que para encontrar esta probabilidad tendremos que tomar 1 o 100% y restar la probabilidad de que X sea menor o igual a 8 De nuevo la probabilidad de que X sea mayor que o igual a 9 significando X es igual a 9 10 11 o 12 es igual al 100% menos la probabilidad de que X es igual a 0 1 2 3 4 5 6 7 u 8 En el T84 tenemos que encontrar esta probabilidad de esta manera nuevamente porque la función binomial CDF solo funciona cuando X tiene la forma de menor o igual a un valor particular Así que volviendo a la calculadora gráfica Ahora entramos un menos segundo Vars flecha hasta B para CDF binomial Indicar el número de ensayos 12 Escriba P0.7 Ingrese el valor X ahora es 8 usando la desigualdad X es menor o igual a 8 no mayor que o igual a 9 Escriba Enter e ingrese A cuatro decimales tenemos Aproximadamente 0,4925 que es igual a 49.25% Por lo que es importante recordar al usar el TID 4 si tenemos una probabilidad donde la probabilidad de X es mayor o igual a un valor particular que hacemos Tiene que reescribirlo como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor particular espero que haya encontrado este Útil Usted Usted Usted